1, 2, 1, 2, 3, 4 Manos arriba por la música negra Que deja un ceño profundo en mi alma Manos arriba por la música negra África en América, de Verita en Mar Manos arriba por la música negra Seguro, llena de sensualidad Manos arriba por la música negra Muchas gracias amigos El V, Rubén Santiago, La Franchi Para los 5 años de Rebel Sound El blog más rebelde de todo el mundo Representando el barrio, la calle, la gente Y la música negra en todo el mundo Gracias amigos, hasta pronto